estimados como les va buenas tardes soy maxi hoy quería mostrarles lo que son los filtros digamos pero quería mostrarles antes de ver todo lo que es polarización de transistor y ecualización y demás cosas que vamos a ver con el audio quería mostrarle lo que hacía un capacitor en corriente continua y en corriente alterna esto fundamental fíjense que hay un circuito que tengo un kilo hertz con una amplitud de 10 volt creo que tienen si 10 volts circulando por este circuito sin ningún problema ya que tenemos amplitud de 10 volven es una corriente alterna ahora qué sucede yo lo coloco en continua vamos a prender y apagar esto para que no se dejará el capacitor fíjese en que hay cero volt o sea para el capacitor me importa su tamaño la corriente continua es como que no existe no pasa esto es una separación que vamos a hacer después con transistores y podemos saber o sea el capacitor tiene una una particularidad que la corriente continua de esta manera en forma de serie no pasa una vez que se llenó se llena se llena se llena se llena de 10 volts acá en el lado positivo para el éste no pasa nada no pasa corriente por más que los cortocircuitos lo o lo abra no va a pasar ahora cuando lo coloco en alterna deja pasar la frecuencia ven vamos a esperar que se reinicie pero que se cargue por completo y ven la amplitud es de 10 volt o sea ya tenemos entendido de qué la corriente alterna la deja pasar pero no la continua ahora acá viene el truco y la magia de esto si algún parámetro cambia puede que la amplitud cambie vamos a suponer que este capacitor en vez de ser de un micro faradio por el motivo que fuera lo hago más pequeñito vamos a hacerlo de de un nano faradio miren lo que sucede lo cortocircuitamos lo volvemos a abrir o sea va a pasar el la amplitud que está acá va a pasar igual pero fíjense 500 mini voltios o sea disminuyó muchísimo la amplitud o sea acá entran 10 volt y acá no salen ni 500 o sea porque porque el capacitor es más pequeñito entonces cualquiera de estos valores que yo cambie al jugar con resistencia o o el capacitor puedo modificar cuánto quiero de amplitud o sea vieron siempre han visto en equipos de audio que tienen un botón que dice vas otro que dice treble de unas perillas agudos y graves y uno juega con esta resistencia que yo la cambio y dejando este capacitor u otro da igual cambio este capacitor va a cambiar esto y acá están las fórmulas digamos sería rc que es resistencia y capacitor vamos a ponerle que está acá que es un pasa altos digamos ahí está tenemos un capacitor y una resistencia y las fórmulas son estas es 1 sobre 2 por pi por r por c dependiendo de cómo lo despejen pero no se compliquen con esta fórmula ustedes por ejemplo quieren calcular una frecuencia de corte vamos a poner 5 hertz de paso abajo que todo lo que esté por debajo de ahí no pase bueno qué capacitor tengo de un microfaradio automáticamente acá nos va a decir qué resistencia poner en serie esta resistencia va a tener que ser 31K ven lo que es bueno tenemos un capacitor de 2,2 microfaradios más o menos tenemos ese que es algo estándar bueno resistencia de 15K ohm de acuerdo o al revés tenemos una resistencia de 20K pero queremos cortar cuatro ciclos qué capacitor pongo uno o dos microfaradios queremos cortar más abajo 2.2 hertz un número así raro listo colocando un capacitor de 3,3 va a andar bien es más pongo acá 3,3 y me va a decir acá con resistencia de 20K más o menos me va a decir 2,4 más o menos es lo mismo al revés si quieren calcular un paso alto o sea esto es la entrada del amplificador esto es la entrada entonces no quieren que se metan infrasonidos de los discos de las cualquier otro sonido que interfiera lo mismo al revés quieren hacer un pasa altos así o sea que deje pasar los graves y cuando llegue a los agudos los baje ven que deja pasar los graves y cuando llegue a la parte aguda la corta bueno cuánto quieres cortar y yo quiero cortar más o menos en 100 kHz que sería el límite ¿no? por lo menos un capacitor de 100 picofaradios más pequeñito porque sé que son pequeñitos porque cuanto más alta la frecuencia más pequeños son y 100 picofaradios es un estándar y fíjense nos va a decir que esta resistencia tiene ya de 15k esta resistencia de 15k este que va a estar de 100 picofaradios y nos va a resultar un corte de 100 entonces colocando primero el pasa bajos después el pasa altos perdón al revés perdón primero el pasa alto después el pasa bajos obtenemos que corte el amplificador desde 3 o 4 Hz hasta 100.000 entonces el amplificador no puede oscilar porque tenemos un corte acá y un corte acá le estamos haciendo un ancho banda específico lo mismo puede pasar para radio o sea una radio FM tiene de 188 MHz a 108 MHz bueno tiene un pasa alto es un pasa abajo porque si no el DI le llevaría AMs a radios de avión cualquier cosa o sea todo tiene un corte es muy importante que recuerden esto esto el capacitor puesto en serie o en paralelo o puesto en paralelo acá y resistencia en serie actúan como filtro de la corriente alterna y automáticamente un corte abrupto y absoluto de la corriente continua bien cuando veamos de polarizar un transistor vamos a ver que vamos a inyectar voltaje de X voltaje en continua y entre un transistor y otro vamos a tener que colocar capacitores porque nos va a diferenciar que esta parte de alterna funcione y pase por el capacitor y la continua no si yo acá sacara esto y pusiera las dos juntas vamos a ver si podemos hacerlo pero si yo acá pusiera no sé sacar este switch vamos a intentarlo no lo probé pero vamos a improvisarlo ahora yo vamos a colocar esto acá y esto acá directamente los dos juntos que creen que sucede me dice que va a ser un cortocircuito lógicamente pero si hubiera una pequeña resistencia acá que limitaría esto va solamente va a dejar pasar solamente me va a dejar pasar la corriente alterna y no me va a dejar pasar la continua de acuerdo así es como funciona el pasa bajo si el pasa alto y para calcularlo pueden utilizar esto o bien si prefieren el problema que siempre recomiendo yo que es este van a hacer esto de filtros y hacen lo mismo queremos un un pasa bajos no un pasa alto primero que es más fácil que es el capacitor en serie de resistencia en paralelo y queremos cortar a 2 hertz y que queremos calcular de resistencia o capacitor bueno vamos a una resistencia listo ahí nos dice ahora le ponemos acá capacitor de 4.7 que es un estándar microfaradios por supuesto porque es un pasa altos y ponemos acá resistencia ahí nos va a decir que pongamos una resistencia de 16k 15k va a andar igual y nos va a cortar más unos 2 hertz 2 hertz y medio 1 hertz y medio por ahí entienden es fácil esto es un es nada más entiendan esto o sea pasa la continua pasa la alterna perdón dependiendo de su relación entre resistencia y capacitor pero la continua no puede pasar de acuerdo por eso los twitters o los parlantes de agudo de los equipos de audio tienen un un capacitor en serie para que pase solamente unas frecuencias agudas y no los graves de los parlantes si no el twitter se rompería no soportaría la carga de los graves de acuerdo quiero que entiendan bien esto que es bastante fácil después vamos a calcular a medida que hagamos cada uno de estos pasos los vamos a repasar varias veces pero que tengan entendido a qué va este vídeo un capacitor en serie o en paralelo puesto de esta manera deja pasar ciertas frecuencias de alterna ciertas frecuencias no todas pero la continua si es corriente continua no existe es como una pared no pasa nada es como un diodo la corriente continua no puede pasar de ninguna forma de acuerdo quería explicarles esto gracias por escuchar nos vemos en el próximo vídeo y suscríbanse al canal cualquier consulta por favor háganmela en comentarios que les respondo por más rara que les parezca la consulta háganmela que voy a intentar responderle lo mejor posible muchas gracias